¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al dinero que ha ingresado o que va a ingresar a River en el corto plazo. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque puntualmente, si bien es cierto que en este periodo de transferencia se ha gastado algo de dinero, la realidad es que River debería tener muchísimo más margen para invertir y traer refuerzos, teniendo en cuenta sobre todo que es una oportunidad única para ganar la Copa Libertadores. Sabiendo que vas a definir todas las series en condición de local y que la final que se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre se va a disputar en el Estadio Monumental, me parece apropiado que la dirigencia gaste todo el dinero que sea necesario. Porque después, según lo que voy a estar hablando en este video en cuestión, todo ese monto que pueda ser invertido seguramente se recupere. Y obviamente es mucho mejor recuperarlo con la gloria deportiva encima de levantar la quinta Copa Libertadores en la historia del club. En este video puntualmente vamos a estar hablando de 3 jugadores que se vendieron por cifras muy pero muy importantes por los cuales River ha recibido una enorme cantidad de dinero. Vamos a hablar del monto que le ingresará al millonario por parte de la FIFA durante el 2025 y también de todo lo que se ha recaudado hasta el momento por la participación en la actual Copa Libertadores. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la transferencia más reciente, la de Ezequiel Barco al Esparta de Moscú de Rusia. Fue básicamente una venta que surgió de un día para el otro y como los números fueron tan importantes a la dirigencia de River no le quedó otra que aceptar esta transferencia en cuestión. Seguramente muchos hinchas pretendían que Barco se quedara por lo menos por un tiempo más teniendo en cuenta que no es fácil encontrar un futbolista de sus virtudes en el fútbol argentino o en algún otro conjunto sudamericano, pero teniendo en cuenta lo que en su momento se invirtió por el futbolista y el dinero que en este momento ofrecía el Esparta de Moscú de Rusia para adquirirlo de manera definitiva creo que me parece lógico que la dirigencia haya aceptado el ofrecimiento. Después es verdad, con ese dinero hay que hacer algo, con ese monto recibido hay que salir al mercado y me parece que es eso lo que River todavía no ha hecho y lo que el hincha en general le está exigiendo a la actual dirigencia que ya si en su momento tuvieron que gastar, si bien es cierto que no es exactamente la misma dirigencia para lo que fue la Copa del 2018 River gastó entre dos mercados de pases alrededor de 35 millones de dólares y se consiguieron los objetivos. Por eso mismo, si bien no estoy diciendo que ahora se gaste la misma cantidad de dinero para poder levantar el trofeo más importante a nivel clubes de Sudamérica, está claro que hay que hacer una gran inversión. Por lo pronto, por barco, en su momento, cuando River lo trajo en enero del 2022, el millonario lo pagó por un préstamo de 4 millones de dólares por dos años. Es decir, River tenía que hacer uso de la opción de compra antes del 31 de diciembre del 2023, antes de finales del año pasado. ¿De cuánto era esa opción de compra? De 7 millones de dólares. Es decir, si River decidía después de los dos años cedidos adquirir a barco de manera definitiva, iba a terminar gastando en el mediocampista ex independiente alrededor de 11 millones de dólares. Y fue lo que terminó pasando, porque si bien barco quizás no tuvo un nivel espectacular, sus cualidades y habilidades dentro del campo de juego hacían que la mayoría de los simpatizantes de River, y obviamente también la gente encargada de poner el dinero en la dirigencia del millonario, quisieran que el jugador se quedara en el club. Y por eso mismo se terminó poniendo esa cantidad. El objetivo en su momento a la hora de incorporar a barco no tenía exclusivamente un deseo económico. Es decir, River sabía perfectamente que esos 11 millones de dólares invertidos seguramente no los iba a recuperar, sino que esperaban que el monto invertido en barco se solventara exclusivamente en lo que tenía que ver con lo futbolístico, en la obtención de títulos y en los buenos rendimientos del jugador. Pero finalmente apareció esta oferta, esta importante propuesta de 16 millones de dólares proveniente del Spartak de Moscú, que le hacía a River quedar un excedente de 5 millones de las monedas estadounidenses, teniendo en cuenta lo que en su momento había ofertado por el jugador que se desempeñaba en el Atlanta United de los Estados Unidos. Por eso mismo no hubo otro motivo para rechazar la oferta, y barco terminó emigrando por primera vez hacia el fútbol europeo. ¿Qué se hará con el dinero de barco? Ya de por sí, Demichelis ha pedido un reemplazante en su posición, pero por el momento no se ha hecho una oferta verdaderamente significativa por ningún otro futbolista para reemplazarlo. Y vamos ahora a hablar de las dos transferencias que se hicieron en enero. Una de ellas de un jugador que ya no está más en el club, y otra de un futbolista que todavía sigue perteneciendo a River, más allá de que, por lo hecho en este 2024, la realidad es que ha estado mucho tiempo también fuera de la institución de Núñez. El primero es el Diablito Echeverry, a quien River vendió en enero del 2024, es decir, en el primer mes de este año, al Manchester City a cambio de 25 millones de euros. Aunque, claro, ese no fue el dinero total que le ingresó a River por la transferencia del jugador. Esto es debido a que Echeverry en primera instancia tenía contrato con River hasta el 31 de diciembre de este 2024, y todos sabemos lo que sucedió a finales del año pasado con el Diablito. Esa desafortunada declaración luego de la obtención del trofeo de campeones ante Rosario Central, diciendo que no iba a renovar su contrato. Los hinchas en ese momento se molestaron mucho con él, pero el propio jugador ya sabía que el ofrecimiento del Manchester City estaba por llegar, y teniendo en cuenta que River no iba a poder rechazarlo porque estaba atados de manos y pies sabiendo que el jugador no iba a prolongar el vínculo, no le quedó otra que aceptar esta oferta. La cláusula de rescisión de Echeverry era de 25 millones de euros, sin embargo, el City le propuso a River pagar primero los 15 millones, y después los otros 10 millones restantes en objetivos y bonos. Y claro, como el jugador corría riesgo de irse libre o con el pase en su poder, no le quedó otra a la dirigencia que aceptar ese ofrecimiento. Aún así, y más allá de que Echeverry podría haberse vendido por un número bastante superior, no hay que dejar de lado que la suma no es mala, y que en definitiva, si ese dinero se utiliza bien, River podría atraer a algún jugador más que interesante ahora en este momento, o recién en 2025 cuando Echeverry se vaya. Yo creo que River debería gastar, como dije, absolutamente todo el dinero que tiene ahora, porque después va a recibir mucho más. Este monto que va a ingresar por Echeverry, de hecho, todavía no ingresó en su totalidad, porque River recibe dinero cada vez que Echeverry juega 8 partidos en el millonario, o 8 partidos vistiendo la camiseta de la selección argentina. En este caso, está representando a la ZUM 23 en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 24. Cada vez que Echeverry juega 8 partidos, River recibe 500.000 dólares, y así se va a ir completando la totalidad de los 10 millones por bonos y objetivos. Es un buen dinero, más allá de que quizás no es lo que se pretendía recibir por un jugador que para muchos es la mayor joya de las divisiones inferiores del club. Después es cierto, apareció Franco Mastantuono, que también es un futbolista más que interesante, pero en su momento, cuando el diablito Echeverry el año pasado empezó a sumar sus primeros minutos, nadie dudaba de lo que iba a ser este jugador. Por eso mismo, en River, no digo que se molestaron, pero sí se decepcionaron un poco por toda la movida que hubo por parte de su representante, como para sacarlo al equipo inglés. Sobre todo sabiendo también que no hay muchas posibilidades de que en su primer año en Europa vaya a jugar en el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Aún así, si sumamos lo que a River le entró por barco, 16 millones de dólares, y lo que entró por lo menos en el primer pago del City por Echeverry, que son 15, ya estamos hablando de más de 30 millones de dólares. Después el resto, como dije, ingresarán por bonos y objetivos, pero es un número más que interesante como para salir al mercado a traer refuerzos de primer nivel para ganar la Copa Libertadores. Y por último, el otro jugador que River vendió en el mes de enero fue Nicolás de la Cruz. Es cierto que el monto que terminó ingresando por el jugador uruguayo fue bastante menos de lo que puso el Flamengo de Brasil, que es el equipo que terminó adquiriendo la totalidad de la ficha del mediocampista, porque el conjunto de Río de Janeiro hizo un ofrecimiento de 16 millones de dólares para adquirir al volante charrúa, pero como River tenía el 50% del pase, el otro 50% era del Liverpool de Uruguay, al millonario le quedaron 8 millones de la moneda estadounidense. Que es cierto, por un jugador de las características de la Cruz y por lo que significaba verdaderamente de la Cruz en River, porque la realidad es que es un futbolista al cual no se pudo reemplazar básicamente nunca. Muchos se cuestionaran la salida de Enzo Pérez, pero me parece que River, sin haber encontrado un reemplazante para Enzo, pudo por lo menos subsanar un poco la salida del ex capitán. En cambio, lo de la Cruz básicamente ha sido imposible y River nunca en este momento ha tenido un jugador medianamente similar a lo que hacía el uruguayo, que pudiera atacar y defender con la misma constancia durante los 90 minutos. Aún así, 8 millones de dólares por un jugador que en ese entonces tenía 26 años, no es una mala cifra. Obviamente acá quizás lo que más se discute es el equipo al cual terminó siendo transferido. Si bien es cierto que Flamengo y River no se van a encontrar en el corto plazo en la Copa Libertadores, podrían ser rivales en la final. Y obviamente, dependiendo de que la Cruz tenga un buen o un mal partido en ese cotejo, se evaluará después la venta. Porque económicamente nadie puede decir que haya sido una transferencia mala en cuanto al dinero, porque a de la Cruz lamentablemente no venían a buscar lo del fútbol de Europa y por eso mismo hubo que evaluar ofrecimientos del fútbol brasileño. En este caso, que es el único que tenía el potencial económico para poner los 16 millones de dólares. Pero si River juega la final con Flamengo y al millonario no le salen bien las cosas por culpa de de la Cruz y seguramente esa transferencia, que hasta hoy nadie ha mencionado nada negativo en relación a ella, va a tomar mucho más valor, obviamente con una connotación totalmente negativa. En caso de que no suceda absolutamente nada, poco importará porque River y Flamengo no se enfrentan habitualmente y de hecho se vieron las caras en aquella final del 2019, pero después en los últimos 20 años básicamente no se han enfrentado nunca. Así que estos 8 millones para River por parte de la transferencia desde la Cruz al elenco carioca terminan siendo también positivos. Es verdad que estos 8 millones de dólares que River gastó en la Cruz seguramente ya han sido en su momento gastados para comprar a Rodrigo Villagra proveniente de Talleres de Córdoba, que también fue adquirido por River por una cifra medianamente similar. No quiero sumar este gasto a lo que River podría abonar en este mercado de pases por nuevos refuerzos, pero si tomamos en cuenta las transferencias de barco, el primer pago del City por Echeverry y la venta desde la Cruz a Flamengo estamos hablando de 39 millones de dólares en estos últimos 6 meses, cerca de 40 millones de la moneda estadounidense, que River obviamente no gastó. Y repito, no estoy diciendo que River tenga que gastar la totalidad de estos 40 millones de dólares para reforzarse, pero mínimamente me parece que tendría que evaluar hacer ofrecimientos más importantes por ciertos jugadores porque ganar la Copa Libertadores sale dinero y en eso tendría que enfocarse en la dirigencia en los días que queda de mercado. Y toca ahora hablar del dinero que le ingresará a River durante el 2025 por participar del Super Mundial de Clubes de la FIFA. Luego de lo que fue la victoria frente a Libertad de Paraguay por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, River aseguró su lugar en la participación de este importante torneo que se estará llevando a cabo por primera vez en la historia el año que viene en territorio estadounidense. Está claro que el monto, estos 50 millones de dólares que recibe un equipo por participar, todavía no los ha recibido River. No es que apenas el más grande derrotó a Libertad y al otro día la FIFA anunció su clasificación al torneo, le ingresó la cuenta bancaria 50 millones de dólares. Esto recién va a suceder el año que viene y seguramente a medida que los equipos vayan quedando eliminados de las competencias, se les dé este dinero porque también hay que tener en cuenta que van a recibir un monto más que importante por ir avanzando las distintas instancias. Era muy importante conseguir esto porque en definitiva ya había con anterioridad tres equipos brasileños clasificados, estamos hablando de Flamengo, Palmeiras y Fluminense y en caso de que River no se hubiera clasificado a este super mundial de clubes, la diferencia entre estos equipos de Brasil y el más grande hubiera sido más que importante sobre todo de cara a las siguientes competiciones. Por eso mismo desde River sabían perfectamente que meterse en el mundial de clubes de la FIFA era básicamente elemental, no solamente por un tema de prestigio porque jugar este importante torneo es muy relevante sabiendo todos los clubes que van a estar disputándolo. Como ven en pantalla ya hay 29 de 32 equipos confirmados, faltan solamente dos más de la Conmebol, uno por ranking y el campeón de la Copa Libertadores 2024 y después falta el equipo local de la MLS que todavía tiene que definirse. Pero por lo pronto es algo muy bueno por un tema, como dije recién, de prestigio y después también por un tema económico. Después, futbolísticamente hablando, está claro que los objetivos de un equipo sudamericano no pueden ser iguales a los que tiene a la hora de participar en la Copa Libertadores porque River tiene la misión de ganar el trofeo más importante de clubes a nivel continental del fútbol sudamericano, pero sería bastante exagerado que alguien pueda decir que River es el máximo candidato a quedarse con el supermundial de clubes de la FIFA. Ojalá que lo pueda conseguir, eso está clarísimo, pero en definitiva cómo vas a competir contra equipos como el Manchester City, como el Real Madrid, como el Bayern Múnich y como otros enormes conjuntos del fútbol de Europa y es bastante complicado que verdaderamente River pueda quedarse con una posición interesante. Yo creo que el objetivo va a ser pasar fase de grupos porque en definitiva no solamente te vas a enfrentar a equipos europeos sino también a conjuntos de la CONCACAF, de Asia, África y a uno de Oceanía y es ahí donde River verdaderamente tiene que sobreponerse. Pero después está claro que deportivamente hablando, los objetivos en lo que respecta a la posición final del millonario en este torneo van a ser totalmente otros en comparación a los de la Copa Libertadores. Aún así, los 50 millones de dólares, si bien no los recibió todavía el más grande, pueden servir para apoderar dinero ahora y después claro está ir pagando distintas cuotas por futbolistas incorporados en este mercado y de esa manera obviamente ganar la presente edición de la Copa. Y de lo último que voy a hablar es de la presente justamente edición de la Copa Libertadores porque en definitiva si bien es verdad que el dinero que reciben los clubes por participar del torneo continental más importante de Sudamérica no se asemeja a lo que van a recibir por jugar el Mundial de clubes de la FIFA, la Conmebol va aumentando los premios temporada tras temporada y verdaderamente son muy importantes los números que no solamente recibirá River sino que ya ha recibido. Hay que tener en cuenta que por disputar la fase de grupos un equipo ya recibe automáticamente 3 millones de dólares. Y después también hay que tener en cuenta que por cada partido ganado se le da un extra de 300 mil dólares a cada club. River ha ganado 5 encuentros en la fase de grupos por lo que ha recibido un millón y medio de dólares más y a su vez también la clasificación a octavos de final también te da un millón y medio de dólares. Es decir, por la presente edición de la Copa River ya ha recibido 6 millones de las monedas estadounidenses lo que puede equivaler a una muy buena oferta para incorporar a un jugador. Por eso sigo haciendo hincapié en que me parece que River debería hacer ofertas más importantes. Es verdad que las negociaciones quizás no son así, que en principio se termina ofertando un dinero bajo, que el club que recibe esa oferta lo más seguro es que rechace esta primera propuesta y que después empiece a negociar. Pero eso hace que la negociación a veces se torne un tanto interminable. De hecho, River estuvo sentado muchísimo tiempo para que el City Group negocie con Vélez por Valentín Gómez y finalmente no terminó llegando el jugador del Fortín. Después ahora hay que ver si se reflota la negociación, pero ya sería por otras cuestiones y por las ganas del propio futbolista en ponerse el manto sagrado y no tanto por lo que River hizo en la propia negociación. Por eso me parece que si bien no hay que volverse loco, que no hay que ofertar 30 millones de dólares por un jugador, eso está totalmente claro, la realidad es que River debería ponerse un poco más firme a la hora de negociar y puede, porque tiene con qué para gastar un poco más de dinero. No es que vas a hipotecar el club, no es que vas a poner un monto demasiado exagerado, sino que vas a poner lo que en este momento estás recibiendo, teniendo en cuenta las ventas que tuviste, teniendo en cuenta tu actual participación en la presente Copa Libertadores y también teniendo en cuenta lo que va a suceder el año que viene con el Super Mundial de Clubes de la FIFA. No está poniendo River dinero que no tiene. Y todo esto sin mencionar todos los ingresos que hay por marketing, todos los ingresos que recibió el club por recitales, que no los he metido en este vídeo en cuestión, porque, en definitiva, a lo mejor todo ese dinero fue utilizado para terminar las obras del Monumental. Yo quise hacer hincapié únicamente en los ingresos que River ha tenido en este 2024, futbolísticamente hablando. Y la presente edición de la Copa Libertadores podría dejarle a River un total de alrededor de 30 millones de dólares si es que se termina ganando el torneo. Algo parecido pasó en el 2018. River había gastado un dineral y la única forma de subsanar todo ese monto invertido era ganando esa edición de la Copa, sabiendo también que si River no derrotaba a Boca en Madrid no iba a jugar la Copa del 2019, por lo que se jugaba muchísimo en esa final en el Santiago Bernabéu. Por suerte terminó ganando, se levantó la cuarta Copa Libertadores y económicamente hablando, River empezó a resurgir de a poco. Para cerrar y hacer un resumen, haciendo hincapié en los hipotéticos ingresos que podría recibir River, el millonario recibió 8 millones por vender a De La Cruz al Flamengo, en primera instancia 15 millones por vender a Echeverrier City, después se convertirán en 25 con el correr del tiempo, y ahora ha recibido 16 millones por vender al barco al Esparta de Moscú de Rusia. Siempre estoy hablando en millones de dólares. Actualmente en la Copa Libertadores ha recibido 6 millones, por lo que hasta el momento tiene 45 millones de dólares para gastar, o por lo menos para invertir haciendo un buen mercado de pases. Repito, no tiene por qué gastar la totalidad, pero al momento no ha gastado básicamente casi nada, en comparación a lo que ganó por estas transferencias y por su actualidad deportiva. Y de cara al final de esta Copa podría llegar a ganar 30, y el año que viene podría recibir 50 millones de dólares por la participación en el Mundial de Clues de la FIFA. Si sumamos absolutamente todo, estamos hablando de alrededor de 110 millones de la moneda estadounidense, que obviamente hacen a River uno de los equipos más importantes del continente sudamericano, y uno de los equipos más importantes de Sudamérica debe tener un plantel a la altura con refuerzos de nivel internacional. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!